Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Acabo con un destino Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va a dar mi miedo Como quisiera decirte Que cuando te explico 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 Es un momento Para quitarme del pecho Esto que me va a dar mi miedo Como quisiera decirte como me falta tu sueño es un sueño Como quisiera decirte que eres mi amor y mi lucero Que desde sentirte tan lejos y a poco me estoy envolviendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte que eres mi amor y mi amor Como quisiera decirte que eres mi amor y mi amor